bienvenidos a mi canal en este vídeo les voy a hablar de nuevos productos que estoy utilizando fui a un salón a que me lo hicieran rubio porque la verdad tenía miedo en hacérmelo yo y que se me cayera el cabello porque cuando te lo coloras pues se maltrata muchísimo entonces les voy a hablar en este vídeo de productos que estoy utilizando nuevos productos que estoy utilizando y les voy a decir qué tal me funcionan en mi cabello tal vez no funcionen igual en su cabello porque no lo tengan tan pintado o el tipo de cabello que tengan el primer producto es de la marca hola plets y es el número 4 este creo que lo acaban de sacar es para el cabello tenido rubio este champú te ayuda a no tener los tonos anaranjados y amarillos y funciona bastante bien dice que para hidrata el cabello rubio o el cabello gris aquí dice que utilices el champú número 4 que se llama bond maintenance para remover los residuos luego ponerte este champú ayuda a quitarte los reflejos anaranjados o amarillos que tengas en el cabello ya tengo como dos semanas usándolo y lo uso una vez a la semana y la verdad es que si me ayuda bastante primera vez me lo dejé puesto como 10 minutos y ya la segunda vez me lo dejé menos tiempo porque estamos está muy fuerte viendo que si lo tienes como yo pintado rubio no te lo dejes tanto tiempo algunos algunos 3 a 5 minutos porque la verdad es que si te a 10 minutos te dejaría el cabello como un poquito púrpura pues funciona bastante bien o la place y este este producto es hola place número 7 este también es nuevo y se llama bandín hoyo y este te ayuda a proteger el cabello si te lo vas a calor si te lo vas a secar o alasiar este te lo protege y te hidrata el cabello yo me lo pongo especialmente en las puntas para que no se me quiebre lo único que no me gusta es que tiene este color como anaranjadito anaranjado amarilloso productos amarillos o anaranjados no me gusta ponerme porque esto hace que el cabello teñido especialmente el cabello claro pues se haga de este tono amarillento o anaranjadoso pero me está funcionando bastante bien porque le estoy poniendo el el toner y también este siguiente producto es un aceitito para el cabello y es claro no es tan anaranjadoso y te da brillo y huele súper rico huele como a jasmine yo me pongo el otro aceitito de olaplex y lo combino con este y huele el cabello bastante rico esto solamente me lo pongo por él por el aroma que te deja un aroma muy rico el siguiente producto es de la misma marca este es el el champú en seco que también lo uso por lo mismo es un buen producto es una buena marca pero lo uso especialmente porque te deja el cabello oliendo bastante bien es el aroma que más me gusta de los champús en secos entonces por eso lo estoy usando el siguiente producto es de la marca otra vez olaplex y este es el número 6 este es un tratamiento que te dejas pues supone que te ayuda a reforzar el cabello te ayuda a reducir el frizz en el cabello y te lo protege también es bastante pequeño y solamente ocupas una cantidad pequeña entonces si te va a durar bastante siento que me ayuda a sentir mi cabello más fuerte el siguiente producto es de la marca olaplex y se llama el perfecto es el número 3 dice que repara y ayuda al cabello a fortalecerlo y este te lo pones una vez a la semana depende si tienes el cabello muy tratado pues te lo pones dos veces a la semana y te lo dejas por unos 10 minutos y te lo quitas te lo lavas con champú es un producto muy bueno la verdad es que la marca de olaplex en general son productos muy buenos y te va a ayudar bastante a reparar el cabello especialmente el cabello teñido como el mío que ocupa que se recupera después de la decoloración que le hice el último producto es un producto para la piel es una crema y dice que tiene vitaminas y te ayuda a hidratar lo puedes poner día y noche esto se supone que debería de ser mejor que la otra crema de it pero la verdad es que me gustó más la de it y siento la cara más hidratada con la de it que está y esto sería todo los veo en mi próximo vídeo espero que les haya gustado este vídeo bye